La capacidad de la aceleración ¿Sabes? Te están diciendo que que demuestre que las fuerzas gravitatorias es homogénea porque es una fuerza la fuerza de la masa por la aceleración, ¿no? ¿Esto te la dan? Vale Pues entonces G, ¿qué? G, ¿qué unidad tiene? G es la constante de la aceleración universal No sé más, es lo que me dan Pues te dice, ¿tú tienes esto? Sí, no lo tienes Te tienen que dar la unidad de esta, si no, no puedo hacerlo No, yo le pido por la G ¿Es el conjugado de este? Porque como la F es el que se me la dan Mira El conjugado es Porque me dicen la ecuación esa de la G Tienen que dar las unidades de G, si no, no se puede hacer No, no, no Este lo tiene en el libro Más raíz de 2 por raíz de 3 menos raíz de 2 ¿Y tú sabes lo que es esto? ¿Y tú sabes lo que es esto? ¿Qué es esto? ¿Es esto? Una suma por una diferencia ¿Qué es decir? ¿Cómo ves? G Una diferencia de cuadrados Que si no te dan las unidades Esto es raíz de 2 No, los números no Pero esto sí ¿Vale? Entonces si te fijas esto es G G es Newton que es fuerza La voy a poner así Por metro cuadrado Que es longitud al cuadrado Partido Kilogramo al cuadrado Que es masa al cuadrado ¿Vale? Pero la fuerza no es una magnitud fundamental Esperate, que he puesto yo La longitud al cuadrado Lo he hecho al revés Y ya Más al cuadrado La longitud al cuadrado Ahora sí ¿Vale? Eso es esto No, si lo he puesto bien Como estoy Es que estoy poniendo esto M es masa No, M es metro Y ya Kilogramo en masa Ahora es esto Por M mayúscula Que es masa Por M minúscula Que es masa Partido Distancia al cuadrado Que es longitud al cuadrado Esto se te va con esto Y esto se te va con esto Y queda fuerza ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo que? Pero esto no es una Que es fuerza Que está bien Que es una fuerza ¿Por qué te queda? Que es una fuerza Pues ya está Es una fuerza Es homogénea Es decir Es lo que es esto ¿Cómo llego yo a eso? Esto lo tienes que saber Sabiendo esto De todas maneras Ahí no está bien expresado Porque está expresado En función de los newtons ¿Y cómo lo demuestro? Está demostrado ya Te queda fuerza Te queda fuerza Pero voy a coger la G De otro lado ¿Vale? Que no me gusta ¿Y qué? La G Que no me gusta De ahí No me gusta esa unidad Porque ya está La fuerza metida Entonces Tiene que estar expresada En unidades fundamentales No en cualquiera No entiendo ¿Qué hago aquí ahora? ¿Copio eso? Pate Constante gravitación universal Vamos chicos Es que aquí viene con la misma unidad Newton, metro Entonces no mola Aquí está Ve tú Metros cúbicos Kilogramos de un cuadrado Entonces Esto es mejor ponerlo así Y ahora yo te pongo Que es mejor De hecho no Porque al final Queda fuerza Y queda feo ¿Vale? Vamos a ver La G mayúscula es Metros cúbicos Es Lógicitud al cubo Kilogramos Masa Segundo al cuadrado Tiempo al cuadrado Por Kilogramos Que es masa Por masa Que es masa Que es kilogramos Ah no lo tengo bien No lo tengo bien Entonces ¿Vale qué? Lógicitud al cuadrado Y ahora Masa por aceleración sería Masa Y aceleración es Metro partido de segundo al cuadrado Es decir Lógicitud Partido de segundo Tiempo al cuadrado Entonces tiene que dar Lo mismo aquí Que aquí ¿Ves? L El al cubo Partido de cuadrado Es L De aquí se te va una M Te queda M Arriba Y aquí te queda T cuadrado Entonces como tiene la misma La misma es homogénea ¿Ves? ¿Ves? La G mayúscula es T L al cubo Por T le va a dos Porque T Se pasa arriba Y la M me da abajo Bueno No Tiene que ser esto Así es Bien Y así Regular Porque si queda N Pero N está feo No sé Pásalo Pero que no tiene que despejar la G Ya que tiene que demostrar Que esta fórmula es igual que esta Da lo mismo Y yo he puesto la G Con la unidad esta Que es mejor Esto es G Esto es M M R cuadrado Y aquí he puesto Masa por aceleración Aceleración en metro Partido de segundo al cuadrado Y ya simplifica y me queda lo mismo Pero igualmente queda lo mismo ¿No? Ah Venga ¿El qué? ¿Cómo se distribuye? La G esa Con Introducción Con esto Vale Ya da lo mismo está bien Claro Pero solo que la T me da arriba Y negativa Pues es lo mismo Entonces Está bien Ya entonces Está bien Pero yo lo pondría así No, no lo copie Ponlo Hazlo tú Ahí se lo pongo eight La G char envoy Filipino Ly